La pregunta cuatro, ¿cuánto le salió? 20 profesor 20 profesor ¿Seguro? Sí profesor Muy bien, 20 ¿no? Mi edad, ¿verdad? Sí Sí, sí Mi edad, pues muchachos, tengo 20 añitos Ya Ya, a ver A ver, la pregunta cuatro chicos Me dice, voy a leer la pregunta Si AB es igual a BC Hay el valor de X Nos pide ayer el valor de X Ya, muy bien, excelente Ya, perfecto Ahí está, ¿no? En el dato menciona chicos que longitud de segmento AB Es igual a longitud de segmento BC Significa Que estos dos lados como son Iguales Lo que vamos a poner acá Si este ladito de arriba Digamos que sea L Miren, miren acá Miren L Si este vale L chicos ¿Cuánto debe ser? L ¿Verdad? L Ya, si dos lados son iguales Ayúdenme, ¿qué triángulo es? ¿Isóceles? No ¿Isóceles? Isóceles Isóceles ¿Quién es? Isóceles ¿Quién dijo Isóceles? ¿Su nombre? Isóceles Yo primero fui Cero ¿Cuál es tu nombre, hija? ¿Tu nombre? Lucero ¿Cómo? ¿Cero? Lucero Ah, y tú eres Cero y yo soy dos, mira ¿Ves? Lucero Ah, ya, perdón, Lucerito Disculpa, Lucero Ya ¿Cómo está Lucerito? ¿Qué pasó? ¿Por qué están llorando? No sé, profes Nayeli siempre se lamenta de todo Amor, estoy vivido Sí Están penando, creo Cuidado Nayeli está penando su alma Ya Perdón Muy bien Entonces Como ven El triángulo ABC Si estos dos lados son iguales Es un triángulo I Isóceles Isóceles ¿No? Muy bien Ahora Aplico la propiedad ¿No? ¿Qué dijimos? A lados iguales se pone ¿Quién? Ángulos I Iguales ¿Cierto? Entonces si a este L Se lo pone 2X ¿A este L ¿Quién se lo pone? 2X También 2X Excelente ¿Ya? 2X Y recuerda que en un triángulo La suma de las internas Debe ser ¿Cuánto? ¿Ciento? 180 180 180 Muy bien Ya Excelente ¿Ya? Perfecto Lo ponemos aquí Ya Vamos a hacerlo Empezamos con 2X Dícteme 2X 2X Más 5X 5X Muy bien Más 2X 2X Perfecto Igual a 4 ¿Cuál? 180 Muy bien ¿Quién es? ¿Quién es? Lucero ¿No? Sí Muy bien Lucero Con ayuda de Amira Profe Pero yo te respondí primero Ya Muy bien hijo Claro Tú siempre primero ¿No? Ya Vamos 2X Más 5X ¿Cuánto es? 7X Más 2X 9X 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 Igual a cuánto Chicocos? 180 Sácalo Sácalo La novena ¿Cuál sería la novena? 1 ¿1? No ¿Cuál sería X? Ah Ah ¿Cómo que? 20 20 20 ¿Verdad? 9 pasa a dividir Sería 180 entre 9 La respuesta sería 20 grados ¿Ya? Muy bien Pasamos a la pregunta 5 A la quinta pregunta A mí me sale 80 profesor A mí me sale La pregunta 5 80 80 ¿Cuánto? 80 80 profesor Muy bien En la pregunta 5 me dice ¿Halle el valor de beta? De beta Claro Este barrigona que ven aquí Se llama beta ¿No? Ya pongo acá Piden hallar La barrigona beta ¿Ya? Muy bien Ahora escúchenme Estos dos lados chicos ¿Cómo son? LL ¿Cómo son? Iguales Iguales Espérame ¿Qué triángulo es? Iguales Iguales Voy a poner la pregunta 4 Por favor Yo no estuve ¿Cuál? 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 La número 4 Por favor Ya hija Te lo voy a ubicar Tómale foto La 4 A ver Un ratito Para su compañera La 4 Ahí está la 4 ¿Está escuchando música? No Buya Sí profesor Algo escuche También está escuchando música Ya hijo Tranquilo No termina ni de comer Ah Ya está terminada de comer Tampoco Profesor Ya no Yo siempre Yo si les tomo algo Espera La 4 Esa es la 4 Ya te le engañan Con su gaseosa Y su galleta Ya y listo Ya pasamos a la 5 A problema 5 Ya de problema 5 Me dijeron que el triángulo ABC ¿El triángulo ABC qué es? ¿Dónde? Un triángulo Bisóceles 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 Triángulo y bisóceles Ahí está A lados iguales Se lo pone aquí Ángulos y Bisóceles Iguales ¿Verdad? Si a este L Chicos A este L Se lo pone beta A este L ¿Quién se lo pone? Beta 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 Y la sub De estas 3 ¿Cuánto debe ser? 180 180 Excelente Vamos Empezamos de aquí Beta Díctame Beta Beta Más beta Más beta Más 20 Más 20 Más 20 Más 20 Igual a 180 Muy bien Ahí está Es igual a 180 80 ¿Ya? Repito Beta Más beta Más 20 Más 20 ¿Cuánto es beta Más beta? Ya ¿Y cuánto es eso? 160 Ya está Esto tiene mitad Sacamos mitad A ambos Díctame ¿Cuánto me estaría quedando? Beta Es igual a 100 ¿Es igual a cuánto? 80 80 80 80 Y ahí sería la solución Muy bien chicos La pregunta Número 6 Rosario Ya ves Ya Jairo ¿Cuánto es eso chicos? Ya ves Igual a B C Igual a C Calcule X más Y Ajá Vamos ¿Qué pide ya? X más Y Ya pide ya X más Y ¿No? Sí Ya ¿Cuánto es chicos X más Y? A ver A ver A ver Pero En datos No se olviden ¿Qué dice el dato? Que hay A B Igual a B C Y Es igual a A C Ya O sea ¿Los tres lados ¿Cómo son? Iguales Iguales Es igual a B C Y es igual a A A C Si los tres lados Son iguales ¿Qué triángulo chicos? ¿Se recuerdan? Equilátero 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 Porque si me dice el dato Atiendo aquí lo visto El dato dice A B es igual a B C Y es igual a C Si los tres lados son iguales ¿Qué triángulo es? Equilátero 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 Muy bien Lo ponemos aquí Ya Explicamos El triángulo A B C Es equilátero Muy bien chicos Ahí está Ya Y si es equilátero Si él es seis Dime ¿Cuánto debe ser esto? Seis Claro Esto valdría seis Lo ponemos aquí Decimos Que dos X Dos X Es igual a seis Es igual Es igual a Seis Seis Ya También podemos decir Que tres Y Que tres Y es igual a seis También es igual a seis ¿No? Ahí está ¿Ya? X es tres ¿Cuánto valdría X? Tres Tres Muy bien Y es igual a dos Y dos Y tres Y igual a dos Profe Muy bien Excelente Ya está Sale cinco ¿Y cuánto debe ser la suma chicos? Cinco Muy bien Por lo tanto X más Y Es igual a cinco ¿Es igual a quién? A tres 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 más dos ¿No? Sí Y así es el esfuerzo sobrehumano ¿Cuánto trae más dos? Cinco Sabroso Cinco Profe No sale Muy bien ¿Cómo? Profesor Se congeló mi pantalla ¿Se congeló tu pantalla? Sí Profesor Se congeló Hay que pagar Hija Hay que pagar ¿Ya? Hay que pagar Por favor ¿Ya ves? Hay que pagar Pensión A ver Vamos Pregunta siete Me sale diez Profesor Diez Diez ¿Cuánto? Diez 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 Ya En la siete chicos Me pide ya el valor de X Ajá Otra vez Ya ¿Cuánto es el valor de X? Diez Diez Excelente ¿Ya? Ahí sale Sale diez Pero hay un dato ¿Verdad? ¿Cuál es el dato chicos? Ayúdenme ¿Cuál es el dato? Ya ves Igual a C Igual a C Igual a C A C Igual a C Si esos dos lados Son iguales ¿Qué triángulo debe ser? Isósceles Isósceles ¿No? Sí Entonces este vale Digamos a Él también debe ser ¿Cuánto? A A Si a este A Se lo pone 7X A este A ¿Quién se lo pone chicos? 7X También 7X La suma de las tres ¿Cuánto es? 180 180 Claro Voy a abrir Lo ponemos acá 4X Más 7X 4X Más 7X Más 7X 100 Igual a 180 grados ¿Cuál es 180? Ahí sumemos ¿Cuánto es 4X Más 7X? 11X Más 7X 18X 18X 18 ¿No? 18X Igual a 180 18X 18X Muchachos Espérame 1 ¿Cuánto? 1 1 profe 1 Muy bien 1 ¿Y ahí? 18X De 180 10 10 ¿Cuánto? Profe 10 Ahí está ¿Ya? No quería dar respuesta a esa pregunta ¿Ya? ¿Se entiende chicos? Sí profesor Ya Vamos a hacer la pregunta la pregunta 8 para finalizar por aquí La pregunta 8 chicos es una pregunta tipo examen San Marcos ¿Ya? ¿Opumada? No 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 Repito la pregunta 8 Examen de Armas San Marcos Tipo Uni Tipo Católica ¿Qué? Tipo Todas las universidades Está basado en la vida cotidiana Ya preguntas contextualizadas A ver ¿Qué dice chicos la pregunta 8? Ayúdenme Se quieren instalar una revista en la pared mostrada utilizando la punta cero y la metálica y estas estructuras subvenidas en el campo ¿Cuál de las estructuras que deben emplear y qué clase de triángulo representan? Ya a ver Tranquilos todo uno a la vez No entendí Ya Miren Imaginemos que la pizarra sea la pared ¿Verdad? Ya Ya La pizarra es la pared Y aquí tengo ¿Verdad? Debajo Debajo No La última La cárcel Ya 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 chicos Y esto mira Este Me ¿Verdad? 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 Ya ¿Ven mi tablero? Ya Sí Veo tu tablero de microporoso Ya Ya Escúcheme 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 La pizarra es la pared Y este objeto Es mi tablero ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero tú me dices la pregunta? Que mira bien No No mira Escúcheme A ver Chicos Para que entiendan esta pregunta Ustedes tienen que estar callados Escúcheme Voy a leer Se quiere Instalar Una repisa En la pared Mostrada ¿Quién es la repisa? ¿Qué es tu tablero? Ya Pero ojo Tú no vas a instalar Pues así el tablero ¿No? No Profe Porque tú no se caes ¿No vas a instalar Así el tablero O sí? No No Profe Claro Ya Tiene que ser recto Ahí está ¿Verdad? Si estas estructuras Sostienen El tablero Repito Si estas estructuras Sostienen Al tablero La pregunta dice ¿Cuál de las estructuras Triangulares Se deben Emplear Y qué clase De triángulo Representa? Entonces ¿Cuántas estructuras Tenemos chicos? Dos No Tres Ahí está Si ustedes checan La primera estructura Escúchenme La primera estructura Tiene esta forma No sé si ustedes Ven en su libro Así ¿Verdad? Sí Sí Y ahí por aquí Miren cuánto Noventa La otra estructura Chicos Es esta Donde Esta medida Por aquí Es igual ¿A cuánto? 100 Bien ¿Ya? ¿Y la otra estructura ¿Quién es? Vamos a ver Los lados iguales De 60 grados Este es el otro ¿No? Sí Chicos ¿Cuál de estas Tres estructuras Me va a servir Para que este tablero Con la pared Forme Una república De 90 grados Claro Porque esta parte De aquí chicos Esta parte De aquí Esta parte Esta parte Ojo Esta parte Forma 90 o no Sí Y en el único gráfico En el único Estructura Donde tengo 90 ¿Quién es? En el primero ¿Verdad? Sí Entonces Esto me va a servir Pero pregunto ¿Qué triángulo es él? Cuando un grupo Respuesta Va a ser La primera estructura Y es un triángulo ¿Qué? Es un triángulo Reángulo Reángulo ¿Qué tal chicos? ¿Han entendido? Sí Pero yo de un inicio Sabía que ese Yo de un inicio Sabía que era ese triángulo Muy bien ¿Tú sabías ya, no? Sí Bacán 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 Claro Muy bien Como viene entre el futuro Ya sabías ¿Cierto? Sí, profe Ya, bien hijo Ya A ver chicos Para finalizar Muchachos ¿Ya? Para culminar Con la clase ¿Hay tarea, profe? No No No, tarea No, profesor No, profesor No, profesor No, profesor Página 55 No, profesor No, profesor Ay, está marcado Estoy no usando tarea Pero, profesor No, profesor No, profesor No, profesor No, profesor Para que los 55 Van a tener que leer No tienen que resolver Nada La pregunta No es difícil, muchachos ¿Ya? Facilito es Todo lo que hemos hecho Ya, todo lo que Sí La fácil ¿De qué se quejan? Página Está bien fácil La clase Proje Dime, dime hijo Está bien fácil La clase Ya, muy hijo Y mis compañeros No quieren hacer tarea Sí, pues hijo Acá también estamos Haciendo lo mismo Página 55 Sí, Matías Pregunta Tres Cinco Y siete Nada más ¿Para cuándo, profesor? Perdón, hijo ¿Para cuándo? Para toda esta semana Tienen para hacerlo, chicos ¿Ya? La uno La tres Cinco La siete Chicos Profesor, en el cuaderno, ¿no? Nos vemos Hasta la hora No, en el libro En el libro Profesor, ¿esa clase lo pueden subir a LIRMI? Sí, sí, sí Sí, sí, hijo Sí, sí Sí Profesor Ya, chicos La resalud Chao, chao La profesora La resalud Se cuida No Hasta luego